¡Ama a quien no te ama! Responde a quien no te llama y andarás carrera vana. Exactamente, estoy muy contenta de estar con Carlita Zuckerman aquí en Como Dice el Dicho. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también, muchas gracias. Platícame, ¿qué significa este Dicho para ti? Pues yo entiendo que aunque estés ahí como insistiendo a la persona que te gusta así como ¡Ay, me gustas, anda conmigo! O bueno, haciendo la luchita, ¿no? Aunque no te haga caso. Yo creo que si no le gustas, pues no hay ni cómo, ¿no? O sea, no puedes obligar a las personas a que te quieran ni a que estén contigo. Entonces, aunque estés robándoles, ni modo. Lo que es para ti es para ti y lo que no, ni modo. Exactamente, ¿alguna vez te ha pasado? Sí, muchas veces. A ver, compártanos tu experiencia porque es muy padre que a alguien sí le haya pasado y lo comparta para que todos, pues de alguna forma nos sentamos identificados y salgamos adelante. Fue apenas. Ah, sí, a ver. Sí, apenas. O sea, era un chico al que yo le gustaba, pero a mí no me gustaba, ¿no? Y de repente cuando a mí me empezó a gustar, él ya no quería. Ok. Entonces fue como... Y estaba ahí insistiendo, dije, pues si ya le gustaba, puedo volver a gustarle. Y estaba insistiendo, así como, hay que vernos, me gustas, perdón, lo arruiné, pero sí quiero algo contigo, pero resulta que tiene novia. Entonces fue como, no, pues ya, o sea, ¿para qué voy a arruinar una relación? Cuando yo lo tenía, no lo quería y ahora que ya no lo tengo, lo quiero, ¿no? Ay, pues muy sensato y qué padre que nos lo compartas. Muchas gracias, Carla, porque seguro que hay muchísimas niñas que se encuentran en esta misma situación. Así que claro que sí, o sea, pues se vale decir, ay, pues siempre sí me gustas, pero ya sí está en otra relación, voltear a otro horizonte, pues porque para ser felices se necesita que los dos estemos libres, ¿no? Sí, así es. Padrísimo. Oye, Carla, y te invítanos a ver este capítulo, porque ¿de qué se trata? Pues mi personaje es Susana y se trata de una chica que, o sea, se da cuenta de que su mejor amiga está enamorada del tipo, el gandallita, ¿no? Del salón del burro, el que no hace las tareas. Y mi amiga es la más inteligente. Entonces este chico la busca para hacerle las tareas y se está aprovechando de ella, ¿no? Y yo le digo, oye, no, o sea, date cuenta, ¿no? O sea, no vale la pena, ¿por qué lo haces? En fin, cae en sus redes y todos se lo dijimos, ¿no? ¿Para qué estás ahí insistiendo si este tipo te está viendo la cara? Y pues resulta que termina viéndole la cara, pero aprende la lección, ¿no? O sea, una vez que te pasa yo creo que ya no lo vuelves a hacer. Y mal haríamos si lo volviéramos a hacer, ¿no? Ojalá que todos aprendamos. Bueno, los invitamos a ver este capítulo, ¿verdad? Sí, sí, véanlo. No se lo pierdan, amigos. Recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye.